El consumo de proteínas después del ejercicio promueve la pérdida de peso. Olvídate de las proteínas en polvo y prueba estos batidos con proteínas naturales. Te diremos cómo hacer 4 recetas de batidos con proteínas para perder peso. Si eres entusiasta del ejercicio, sabrás la importancia de una comida rica en proteínas o un batido de proteínas después de un entrenamiento, porque ayuda al cuerpo a recuperarse rápidamente mientras aumenta el metabolismo. El consumo de proteínas después del ejercicio promueve la pérdida de peso, por lo que encontrarás a muchas personas tragando un batido de proteínas después de un entrenamiento. Esto no solo reducirá su hambre, sino que también ayudará a desarrollar músculos saludables. Así que no hay nada mejor que un delicioso batido de proteínas casero sin productos químicos ni conservantes añadidos. Aquí tenemos 4 recetas de batidos de proteínas o sin entrenamiento para que puedas tratar de ponerte en forma y bajar de peso. 1. Batido de plátano y mantequilla de maní. Este batido es simple, fácil de hacer y extremadamente delicioso. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Solo necesitarás plátanos, mantequilla de maní, leche y semillas de chía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En una licuadora agrega 2 plátanos, 2 cucharadas de mantequilla de maní y media cucharadita de semillas de chía. Licúalos bien y después agrega media taza de leche a esta mezcla. Y licúa nuevamente. Si gustas, puedes agregarle cacao para darle un sabor a chocolate. 2. Batido de plátano y fresa. Muchos expertos nutricionistas deportivos han promovido esta receta de batido de fresa y plátano en diferentes plataformas. Con la riqueza de la fresa y plátano, este batido estará cargado de proteínas y solo vas a necesitar 5 fresas, leche, yogur y un plátano. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mezcla bien todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una textura homogénea. Este batido de proteínas recién hecho es lo mejor para bajar de peso después del entrenamiento, ya que el sabor de sus ingredientes te dejará satisfecho. 3. Batido de avena y arándanos. Muchos batidos de proteínas tienen avena como su contenido principal debido a su reducción de peso y sus propiedades para mejorar los músculos. Por lo tanto, este batido es algo que debes probar. Vas a necesitar media taza de arándanos, semillas de chilla, leche y miel. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mezcla bien todos los ingredientes para obtener una textura suave. Si bien este batido de proteínas recién hecho está listo para beber, puede refrigerarlo un poco y luego disfrutarlo mejor. Lleve esto al gimnasio y beba tan pronto como termine de hacer ejercicio. 4. Batido de plátano y naranja. Otro batido de proteínas dulce y cítrico es este batido de naranja, plátano y fresas, rico en antioxidantes y vitamina C. Vas a necesitar media naranja, un plátano, dos cucharadas de avena, medio vaso de yogur bajo en grasa y cinco fresas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo tienes que mezclar bien todo para hacer un batido de proteínas perfecto. Este batido no solo es saludable, sino también sabroso. Si gustas, puedes agregarle miel y lo puedes refrigerar para tomarlo heladito. ¡Suscríbete al canal!